qué tal amigos siguiendo con este motor chevroles para gt 2014 ahora les voy a mostrar el orden encendido la posición del orden encendido este motor primero que vamos a hacer es ubicar en la volante del cigüeñal esta mano izquierda y empezamos a contar el primer cilindro segundo tercero y cuarto cuál sería el problema con este carro en el orden sentido está en la bobina de encendido ya que no traen la marca del orden de encendido entonces haciendo unas investigaciones descubrí que la posición de la bobina de encendido de este motor las trae en esta posición el orden es 1342 pero en la primera bobina tenemos el cilindro 2 y el 3 y en la segunda tendríamos entonces el número 1 y el número 4 esta es la posición correcta 1, 3, 4, 2 sería el 1 el 1, el 4 al cilindro 4, 3 al cilindro número 3 y el 2 al cilindro número 2 ok con esto no debemos tener ningún problema y este es el correcto orden de encendido de este motor hasta luego